muy buenas pequeños altamontes que estáis mirando el horizonte pues la corona que perdí ayer me la han dado mano tenía 125 y tengo 126 y la tienda 126 ahí va pero me sale tengo dos pegatinas arriba aplauso lento y diamantes pero el traje tengo próximamente no han puesto traje ninguno muy bien está gracioso pero me gusta más el de mi aplauso y este de diamantes me y abajo me ha salido alfabeto son letras así de dos coronas épico y épico de flores también se rellena ya que el público se va la gente se marea y el público se pega he jugado a un festival y una sabonía y te has jugado a una montaña y a un festival no se balance final bueno una montaña más esta última sodanes estamos empatados finales 3 y 3 creo voy a hablar de la montaña llegué y tú no y tú en el salto y yo no a jugar solo dos, a jugar tres y luego una festival y una saboníaż y ha jugado a solo una festival y una sabonía y ya está creo que he caído en la de la casa de la cola quspace ya estoy solamente en la caja de la cola ya lo que había hecho nämlich el punto que sólo le ha hecho una montaña Buah, 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 buah Buah Madre mía, cómo está el azul Y es que se me han pegado desde arriba, Nacho Vámonos Corilla, corilla, corilla Vámonos Para adelante Madre Ay, la virgen Madre Todos los botones, así reaccionaba El payacho Se había quedado el mojón Tontito Me está haciendo la croqueta Creo que este es el último checkpoint, estoy andando a día Al horizonte Aquí nos salta montes Estoy andando al horizonte ¡Puah de puah! No Dentro Madre mía, madre mía Madre mía Vámonos Para adelante El 找adre mía Luzla por tus sueños Adiós lobo Ahora está el señor lobo Pero este no sé yo, no tengo la esperanza El lobo pollo Poca nube Un lobo Adita ya Adita ya Que yo creo que puede entrar Se ha caído al final, tío Soltando al final No ha esperado El ansia la ha podido Igualmente no iba a ganar Ya me parece que lo haría la mitad para entrar Que yo creo que está ahí parado 50% 20% Que me dijo Clasificados 42 piltrafillas Buah, esta segunda Fue de doble Mi mano con tanto palito Que cosa Pues aquí hay Hay bolas Hay bolas Lo de remar no hay No hay remar Y este por la gente Te caen más que otra cosa La última No me quiero caer No me quiero caer Soy un ninja De primera te he visado Me va a tirar Me va a tirar El puto lobito Vámonos Vámonos Ya está Ha estado bien Ha estado bien No ha habido muchos fallos Rápido y sencillo A mí es que los palito A veces giran a favor Y a veces uno a favor Y otro en contra 50% Y de los modos 50% y queda la novena Yo 20% Tú has quedado Segunda o tercera Por ahí Sí, he entrado por ahí Tercero Cuarto Joder, yo novena De 29 Y manda un 50% La novena Es que no sé Cómo va esa mieza Yo pensaba Que era del 10 Para adelante O por ahí A más o te va En el 50 Ya Bueno, bueno Bueno Coge la cola Bueno, bueno Bueno Esta tercera Estaremos Siendo Super Saiyan Sí Cuartos de Champions No tengo cola Lo importante Es cómo acabes No como el 10 Venga, ya se lo ha cogido Tío Qué coño está pasando Tío Y ya dos colas Aquí no coño Ninguno de los dos Tío Y ya aquí dos Por abajo Que iban corriendo Con cola Hay uno en el centro Que no tiene cola Está esperando Lo veo Se la ha puesto Al lado Vale, se salta Encima de él Tío Y no me la ha quitado Eh ¿Cómo? ¿Cómo me la ha quitado así? Si lo he salto al revés Tío Y me la ha quitado Tío Y lo que me cuesta A mí la había quitado Una cola Coño ¡Hijo puta! Vale, se la me la han quitado Quitado No Ay, coño ¿Qué sabes tú? No Qué largo se me está haciendo No No Ahí está Pensaba que estabas a mi lado Pero veía a un ninja A mi lado igual que tú Con la cara negra Pero no eras tú Se saca a ir A ver Se calentó con la cara negra Ah, es la cuarta Piluta Luca Ay, no me fijo cuántos éramos Al turrón Vaya Bueno, nuestra pelota para atrás No me ha gustado Pero como ha ido Solo me va a dejar adentro Callina Dale, dale Tú pa'lante Vale Vale Venga Venga ya Uy, qué golazo Venga ya, no ha entrado esa, tío El larguero Cadena Sí Sí, tío La ha metido una hostia El dinosaurio nuestro A ver De frente, de frente, de frente De frente Oh, qué caesas metido ahí Ah, la ha salvado el cabrón Vaya No Vale, Baru Uh, qué buena Qué buena Está costando meter gol, eh Uy Ay, no la he tocado Coño No veo No me veo Estoy rodeado de pelota Ahora Adelante Remar Fuera 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 Ah, se me ha ido de día Me está agarrando el hijo de puta Vamos Esto es de un gol que hay mal Que no le gusta un pelo Ya Lo bien que lo estamos haciendo Que capaz de llegar a ellos Y no me tengo Y ahora Vamos Vamos, vamos Se la mete, se la mete Se la mete Venga ya, hombre Coño Entra Venga ya Me está cagando, tío Madre mía Coño, tío Yo creo que nunca hemos tardado tanto en meter un gol Oh Qué pena Ateneo y de remate de cabeza ¿Cómo está la otra bola? A ver, tú está aquí conmigo Pero me la mete el gol, tú Gol, gol, gol Venga Menos mal Menos mal porque entraba esta ¿Esta entraba o casi, casi? Yo me he ido para atrás porque veía que estaban ahí Estaba la cosa tensa Le he dado el último toquecito Marta Pues menos mal que la has metido porque Tres o cuatro segundos más No la mete Qué pena Qué pena el chute ese que he pegado Que me ha salido bien Que nunca me ha salido un golpe bueno Y ha pegado en el palo, pono Ojo, es que hemos trocado un huevo, eh Oh, déjale, hombre Jejeje Esa bonilla Tira ganas de un pelea Seguimos de la cosa anterior Cuatro pa' abajo que caen garbanzos Míralo, si es que, si es que no puede ser A ver A ver O sea, que ya te deves hacer eso Oler O sea, yo estaba arriba del torio y estaba intentando saltar y me estaba dando también Y miró para abajo Uff No, no, hostia puta, me he caído entero por el lado, Marta, haz un clic, me he caído todo entero por el lado, no sé de qué color he llegado al azul, como he llegado en plancha me he ido para abajo, joder, con lo bien que iba, entonces puedo dar al cuadrado, no sepa que le he dado al cuadrado, en qué color está, pero el amarillo, amarillo, que atrapello abajo, hay un pavo que ha limpiado todo, pero entero lo está dejando ahí, ay que es un normal, me he jodido yo sola, son como caigáis, me he jodido yo sola, muy inteligente, va a ver el azul está ahí, a ver, tengo morado aquí abajo, el del azul sigue con el azul, se lo va a cascar entero y se lo va a matar, los otros están por encima del azul, están en el amarillo, había dos, estaban juntos, vale, otros ya están en el azul, tiene bastante amarillo el cabrón este, se cae, se cae, se cae, se cayó, ya está, estaba mirando más o menos por dónde ir por lo morado, que tenía ruta por lo morado, ya yo te he puesto este momento también estaba mirando más o menos a lo que veía, turututú, 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 teca, así me dan la corona y no me da robo, solo pido eso, a grabar ahora sí, joder, es que, ayer, ayer fue un día desastroso con las coronas, vale, me ha cambiado de Kiko, a ver, a probar, estoy poniendo colores desde abajo para arriba y poniendo en cada partida un color, con la misma prenda, y al abajo, ahí vengo, vale, voy a poner azul rabioso, yo también voy al vano sin nada, ¿no? ¡Gracias! 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 y Cancilla, por ver, ¿verdad? N Tomorrow.... Tudututlu tolututu tudutlu tolutut lado Alturas de vértigo Llega tiempo Alturas de vértigo Ya lo he dicho yo Habito que no estaba Es que he aprovechado también Más danquicia La vida es cool rabioso Cool rabioso Vámonos Cool rabioso Una pelota asesina Pero por qué Qué malata Es normal que sea cool rabioso Como ninja Como ninja Como ninja Como ninja Como ninja Como ninja La croqueta Mi martillo No Venga bolazo Primerito, segundo Quedas, ¿no? Primero Porque se ha caído Si, se ha caído el Que tira igual a ti Ya, claro Que me ha salido bien No me han tirado Es que aquí muchas veces Me tiran en las ruedas A mí me han estado agarrando Está agarrado y todo Lo sé Siempre en la subida De la cuesta Que te caen las bolas Ahí me estaban agarrando Para que no subiera Ahí no entiendo yo Está jugando una final O algo No sé Para por el culo La siguiente ronda es Se está tomando El portazo Evita las puertas móviles Y corre hasta la mitad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vamos Está bien ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí vamos Ya está No No paro Lo he hecho mal En el salto De la puerta Identificado Iba por la derecha Y no sé No sé Si le va a saltar El miedo Para la izquierda Y No se me ha cuadrado Bien Y Nada No lo digo Ahí está Segunda ronda O al principio Con los portazos De los cojones Como si te trabe uno Ya El club Vamos Vamos a empezar Ya La gallina Esta La gallina vale 1, que vaya 2, que vaya 3, que vaya 4, 8000 así es que según como vaya a veces te frena la gente yo pues intento buscar un hueco mira, otra es la gallina, que ser de la gallina esto es la gallina, huele, me ha dicho está lloviendo hay una gallina cerdao ya está la gallina buruleta si, hay la gallina de esa puta pues no se caen eh, estos cabrones estaba del lado mía la gallina, al acaba Ahora que puede, una cazacola, un puntillo, el que va y cae, me cago en la fruta, calentamos los bracitos, piernecitas, vale, 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 vamos, vámonos, vámonos, y ya está. El plato no creo que lo ha preparado una ocio o algo porque no ha entrado después de uno. Uy, la gallina cae. Oh, qué pena. Pobrecito, aquí no se puede agarrar, no? No hay que algo. Oh. Adiós, gallina, cerda. Diez personas. Esa gallina es una aso, se lo es, 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 se lo es. Pim, pum, pim, pum, montaña, carita. Mira, el martillo en medio, eh. Arriba no hay martillo. Han puesto el martillo ese que está en la... Al turrón. ...en eso que corre. Cualquiera esa mierda ahí, no sé, como no sé... No, pero yo creo que eso era más difícil de caer. Se le ha dado un impulso, no? 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 Oh, Dios. Esta me ha dado bien. Todavía no ha acabado. Todavía no ha acabado. Todavía no ha acabado. Todavía no ha acabado. Todo, todo, todo puede ser. Ahí se va a comer, sí. Vale, vale, venga, abajo. Arriba no hay. Sube. Queda baja. Vea, vea, vea. Jul rabioso. Que la ha tomado. Sí, sí, sí. He saltado por inercia. Pensad que la había visto yo solo. Porque no la veía. He saltado porque bajaba, pero no la veía que bajaba. Y luego la ha agarrado. Yo la he visto arriba. Madre mía. Ha hecho un caca. Pero estaba arriba todo rápido. Como se amarrara. Y después he visto con el corazón cogerla. Pi, 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 pi. Jul que di un rabo rabioso. Conseguió su carona. Es que la he visto que estaba bajando de repente. Se ha parado y se ha vuelto para arriba. Y yo ya estaba en el aire. Así que sostenía el R2 sin ver a la corona. A ver qué iba a pasar. Me cago en la hostia. Qué suerte tengo. Yo que claro. Yo no he hecho nada porque pensaba que solo lo estaba viendo yo. No, 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 no. Una pirindola. He intentado volver a entrar y ya me ha pegado dos veces y otra vez. Me ha dejado en ahí pero no me dejaba entrar. Y cuando ha entrado ya ha cogido la corona. Yo creo que hubiera ido a la paz más o menos. Si no me llega a pegar el primer viaje. Yo simplemente tenía que haber esperado un segundo. Porque esto está lo del martillo. Es el tercero que se ha jodido, eh. Si tienes que regatearlo con cuidado. Ya. Porque como te bordes mucho a la izquierda te caes. No, no te raciona el muñoz que se te cae. Dale bala. Es que no salto aquí gente. Se me cae. Ah, si me barre pa bien. Joder macho tío. No me sale. No me barro ni pa bien. A ver, bárreme, bárreme. No, pero pa allá no. No, no, no. Cuánto tiro, cuánto cae. Ay, la virgen. Tía puta mía. He ido pegando tía. Los palos no sé cuánto. Vale. Pero al final me ha llevado pa delante. Si, que más pobre tío. Sí, estoy a cuatro muñecos detrás suya Batea, strike No abanica la bola Madre mía, me va a dar muñeco ¡Nani! No me lo puedo de creer Otra vez aquí, no Tercero ¡No me gusta! ¡No! 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 Vaya Mi muñeco no puede hacer la croqueta, oye ¿Y este que has aquí para agarrar? ¡Qué cerdos! ¡Qué cerditos! El de negro, ¿no? ¡Ya está! Esperando ahí en el salto para tirarte al vacío No, eso es de muchos, ¿no? Casi nunca funciona, pero se ponen ahí, los cabrón para tocar los huevos A ver, la siguiente rondilla quedan 42 filtras y ya... El espíritu de Guillermo está con nosotros, mano Tenemos que ganar una por eso A ver, tú llevas 3, ¿no? Es que si 8, te jode, me estás poniendo a corona Llegan a solo 2 ¿2? 2 Yo creo que eran 3 los que has ganado Coño, porque he tenido como 2 o 3 más al borde de la victoria No, no, tú has ganado 3 ¿Sabes los que gana yo, Manu? Tú has ganado 3 Vale, ¿y tú has ganado 8? Porque te lo digo yo No, yo es 0 No, ¿tú has ganado 8? Tú has ganado 3, hostia Bueno, pues ponte luego el vídeo y lo revisas La última acción es esa que te dio el lagarto Claro, y he ganado una hexagonia y una montaña Y ya está, no gana más Que gana solo 2 Pues yo tengo en la cabeza que han sido 3 Que han sido 2 seguidas y después han ganado 2 Que no... Voy a ganar yo ¿Qué tal, hostia? ¿Quién te ha frenado? ¿Has mirado ojo de halcón? ¿Los corotos? No, 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 no Mira, porque estaba discutiendo y no... ¿Qué? No me sodas ¿Dónde caes ahí, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¡Levántate! Otra vez caes, tío Pero mira, y ti me ha dado 80 vueltas ¿Me cago en la... ¿Dónde está, tío? Bueno, me podía ir para otra Una al borde de la izquierda Y otra al borde de la derecha Estamos con los dos juntos Y luego para el de la derecha Y digo, bueno, y por eso que no se abre Yo me iba para la derecha Y luego me iba para la izquierda Y luego he visto que se ha abierto la de la derecha La de la izquierda y la de la derecha Vale, pues nada Buah, mucha gente aquí Yo me voy a quedar aquí ¡Uff! Deja hacer la croqueta y levántate ¡Ay, Dios! Mucha gente grande, tío ¡Muchas veces! ¡Ya está! Yo me he quedado saltando, tío Creo que da la 25 por ahí de la 29 Mira, lo te veo ahí Es que esta es jodidísima La segunda ronda Me han frenado ahí No sé que si estaban agarrándose o algo Llegando a la meta me han frenado Entre que había cuadraditos de eso Tenía que haber saltado encima en cuadrado de eso Que a veces te da impulso Dice Guillermo Venga, por esa corona El club del salto Estamos intentándolo ganar Armando y yo Para dedicárselo a Guillermo Nos está poniendo la presión A ver ¡Al turrón! Y esta es la tercera ronda todavía Se todavía queda La, ¿verdad? Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá La gorda Creo que ya Hasta que tú sacidades Por aquí no Por aquí hay espacio Ok Vale Eh, que tabú ¡Macho, qué cerdo! Me estoy yendo donde la horda. Están resistiendo, ¿eh? Sí, están guardando. ¡Pero madre mía! ¡Ya está! Bueno... ¿A mí? ¿A qué ponen la cola? La cola individual, ya verás. No, no. Me da a mí que sí. Pues que va a caer. No, no. Puntillas. Lo sabía, tío. Es que la llama, coño. Que no la llamo. No la llamo. Está saliendo todo el día. Todo el día está saliendo. Pues Busito aquí... Uy, Busito. Guillermo aquí, Efe. Esta pantalla es mi talón de quiles. De 10 partidas, gano 2. Chucrito, Anita. Hola, ¿cuántas vas ganando hoy? Pues hoy llevo 2. Vaya. Ayer tuve mucha suerte. Ayer fue cuando gané... No, no, ayer yo gané 6. A ver. Era que el señor o pato... Estaba subiéndose ahí a la vida. El pato, el pato venía por mí, ¿eh? Ese pato quería por su corona. ¿Tú ya pasas algo? Ah, no, el borrador venía. Ya, yo también me pasa igual. Es que a veces vienen tan rectos que no sabes si viene o no tiene. A ver. Ese tiene cola. Claro, el huevo tenía. ¿Ese no tiene? No sé, pero ya salió igual. Tiene, 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 no tiene. Ese no tiene. ¡Uy, el pato! Y no me lo ha quitado. Creo que no se ha dado ni cuenta. Pues me he hecho ca contra él, vaya. ¿Ese no tiene? No, 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 no sale ahí. No tiene, no tiene. ¿Qué viene? ¡Ugh! Cuidado. Esperemos ahí, mojí. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale. ¡Sí, no! ¡Ya está! ¡Habéis la suerte! Uy, este busito me nombró. Te llevo nombrando todo el día y eso que no estaba. Ay, busito. He entendido antes la anterior luna en la montaña. Que te diga Guillermo, madre mía. ¡Un segundo! ¡Un segundo! Tenía que esperar simplemente un segundo y saltar. Solo era eso. Y me he tirado para adelante. Pensando que llegaría y no. Me salió mal. Claro, pero es que antes me haya salido perfecto. Es que no me ha dado nada. A ver, montaña majareta. ¡Alturrón! ¿Dónde va esto? ¡Ustias, que no va! Vale, esto sí va. ¿Se va a quedar ahí? ¡Ugh! ¡Dio! ¡Ugh! Quédate la luna. Ahora la otra. ¡Uff! ¡Esa ahí la puta! ¡Ustias! ¡No, pero lo bueno que no! ¡Sí, va a dar los dos! ¡No se ha dado! ¡A que me agarra! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Que habéis atado a la vez! ¡Yo creo que ahí puede que os haya dado a los dos a la vez! ¡Pipi! 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 ¡Veca! ¡Ya será, Nico! ¡Alguien que se le ha prometido ya a Bushito por entrar! Ya tanque, pues ya está. ¡Uff! ¡Marrima y todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡A mí engancho a los dos a la vez! ¡No me extrañaría nada que os haya dado a los dos a la vez! en mi pantalla estaba detrás de mí yo la mía con viendo desde atrás yo también fui a la oncilla con aviones aquí se acostaron mis padres me desperté a la una y después me he despertado a las siete y media porque tenía frío no hay un punto medio después de levantas con un poco dolor de garganta los martillos de Torquita coño en todo el medio se cae, se cae el piña aquí como te caes con los martillos piña tío estiramos aquí pasa el palo estiramos saltamos saltamos me queda segunda ya está ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Que parezca! ¡Pero no! ¡Pero no! Ay, lo del unicornio es verdad Lo del unicornio al final, que pasa? No lo van a dar al mundo, no me lo van a dar ¿El cual? El unicornio es el cuantos diferentes antes que leí en el Twitter yo creo que será para PC es bueno que si lo llegara aquí no le hicieron nada de exclusivo por PC le hicieron a los de Fall Guys ¿y cuando va a ser eso? estaba en inglés y ponía next week eso significa las próximas semanas en el traductor a mejor cuando empieza la segunda temporada lo meten en el parche o algo será como lo del castus te tienes que mirar en el perche o así está tocado ya se ha aparecido de culpa ahí y me iba a cambiar el traje ya fue por los errores ¿no? y monedas ¿no? de con eso y monedas ¿no? ha sido con eso y no salda ninguno más ¿no? aparte del castus quitándolo de la beta cerrada estoy pensando es eso mira que feo el muñeco ya no sé a dónde coño van a sacar el gato poca gente lo lleva va a tener espinas que es insurso ahí la maceta pasa, estoy quieta joder macho estoy quieto para que pase no sé si su pantalla crea lo mismo no sé si suena tengo una de oro y los gilipollas de mi compañero me la quita será tonto no estoy a otro nombre hay que proteger tenemos dos doradas voy para allá he llevado a una pero me han pegado una hostia se me estoy agarrando tío este que? como que se va? eh 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 está para dentro tú los componentes aquí entonces que se las rebajas o que? eh 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 seguí quitando de aquí los huevos porque me agarro los huevos en vez de los cien pues he pesado se te van todos para acá tío fuera 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 eh 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 lo negra que había ahí en serio adiós y la con roja que había ahí y tal, todo lleno azules ¿en serio? se que se está yendo la defensa la defensa mira ya, ah si tienen 4 que tienen 4 los rojos ya aunque ni milagros mira ya, ya has metido la verdad ya has metido la verdad ya está ya está ya está adiós con el corazón fuerte con el ángel vamos a hacer a semifinales o voy con Tama la tercera es esta, no? creo la del balance no ha sido hoy la que ha salido bien o? si ha sido primero la del balance que te ha sido tu a ver a tu padre luego hemos hecho cual luego hemos hecho cual? no, esa ha sido antes la del balanceo ha sido antes la del balanceo ha sido cuando en el en el ha caído en el hurto entonces, cuál ha sido la primera? ha sido la primera la de la pillindola, no? no sé pero te pregunto creo que la pillindola yo también Pues si, esta es la semifinal, eh, mirad, pues he eliminado bien, porque es la semifinal, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿20 o por ahí? ¿Mitad? ¿Estás fijao? No me he tirado, cuando me he tirado. Estábamos que no nos enteramos de todo, ¿no? ¡Ay! Vale... A ver, hay mucha gente aquí. Vale... Vámonos para adelante, vámonos para atrás. Este no la quiere, eh, lia. ¡Oye, el lobo! Lo he visto ahí, patinar. ¡Que lobo! ¡Que buen turrón! ¡Que lobo! ¡Que buen turrón! ¡Que buen turrón! ¡Que buen turrón! ¡Tan, tan, tan! ¡No señores! ¡Que me voy a caer! ¡Esto va rápido ya, eh! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Va mucho rápido! ¡Va mucho rápido! ¡Va mucho rápido! A ver cuántos éramos. ¿A si nos pone el final, semi o qué hace? ¿Eras menos 10? ¡11, no? ¿15? ¿15? No sabemos cuántas. Vamos a ver. ¿Se habrán salido? ¿Se habrán salido? ¿Se habrán salido antes, coño? Solo se han caído... ¡6! Y eran 10. ¿Dante core? Ahora sí es mi final. ¡Wow! ¡9! ¿15 somos? Sí. Yo creo que por ahí anda, eh. Madre de nueve. ¡Vale! ¡8! ¡Va ese 8! ¡Va ese 8! ¡Va ese 8! Ojalá 9, así uno más. Ahí está. No sé, que ha habido... Hasta 7, yo creo que he visto. ¡Vaya! Y ahí no se ha saltado. ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No te arreí, tío! ¡No te arreí! ¡Sapos! ¡Para adentro, para adentro! ¡Vale! Que el palomo ha agarrándome para empujarme para comprobar si se rompía, ¿no? Es cierto. Ya, eso lo hacen mucho. Cuando te vayan al borde de... No, eh. ¿No? Yo lo hago también, eh. Yo estoy ahí... No sé. No en este agarro, pero... Pero vamos. Yo es que soy demasiado tonto. No se puede decir ilegal. Es muy tonto. En esta pantalla sí agarro. Pero esto es esto de los bordes, para que no me tire, lo agarro. ¿Por qué...? Vaya, el paquete 2 es esta. Cuando son pocos, me de la mierda de también. Es que no lo entiendo. 12 pones agonía. 9 ponme una montaña, un festival, algo de eso. No hay más pareja y es un desastre. No hay más pareja. No hay más parejas. No hay más pareja. No hay más pareja. No hay más pareja. No, no hay más pareja. No hay más pareja que en este área con mi compañero. Pues si está todo el amarillo ya ha comido Aquí está Me ha caído encima Pero yo he caído dos para abajo ¿Dónde está Marta? Al fango Me ha pegado todo el cholo Me ha tirado para abajo No, que cabrón No se ha vio girar Pues nada Me voy a comer todas por el tonto culo este está detrás mía ¿Qué os veo ahí los dos iguales? Vaya Hay uno en amarillo Hay dos en el amarillo Hay la casualidad que se caen Esto va a bajar Vaya Me ha dado el conectado de... He ganado ¿Has ganado? ¿Qué as Maler Li Ni ha podido verlo Deca Yo he escuchado ¿Dónde estás Marta? Así Como que ida de... ¿No? Si Qué botella me ha pegado Esto,OTACÓN Tú ¿Por dónde vas? martín con la invocación